En el año 2006, recién era papa, Benedicto XVI, todavía el mundo temía la llegada de este personaje misterioso, oscuro, en fin, valoraciones iban y venían. Lo cierto es que el 12 de septiembre del año 2006, retomó, el 12 de septiembre, Benedicto XVI fue a una universidad, en un viaje oficial a Alemania, su país natal, en la Universidad de Ratisbona. El coloquio, el evento, se llamaba Fe, Razón y Universidad. Fe, Razón es la discusión emblemática de la época escolástica, del gran momento filosófico de la Iglesia Católica, donde se generó una alocución por parte del papa, recientemente investido de su cargo. El diálogo, hace un comentario breve, cortito, pero nada casual sobre el Islam. Señala que el Islam, en resumen, si uno quiere desambiguar el texto, es una religión de guerra. Se refiere a un diálogo que fue mantenido en el año 1391 entre un emperador de Bizancio, Manuel II, y un culto persa sobre la relación entre el cristianismo y el Islam. Ahora, la conversación, entonces, del diálogo es así. Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrará solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición a difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Ese es el texto original. Bueno, en realidad el texto original es más grande. Hagamos una contextualización un poco más completa. En el séptimo coloquio, editado por el profesor Cowley, el emperador toca el tema de la Yihad, de la Guerra Santa. El emperador sabía que en la Sura 2256 está escrito ninguna constricción en las cosas de fe. Según dice una parte de los expertos, es probablemente una de las basuras del periodo inicial, en el que Mahoma mismo aún no tenía poder y se sentía amenazado. Pero naturalmente el emperador conocía también las disposiciones desarrolladas sucesivamente y fijadas por el Corán acerca de la Guerra Santa. Sin detenerse en detalles, como la diferencia de trato entre los que poseen el libro y los incrédulos, con una brusqueda que nos sorprende, brusqueda que para nosotros resulta inaceptable, se dirige a su interlocutor llanamente con la pregunta central sobre la relación entre violencia y religión. Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrará solamente cosas malas e inhumanas, como la disposición de difundir por medio de la espada lo que la fe predicaba. El emperador, después de pronunciarse de un modo tan duro, explica las razones por las cuales la difusión de la fe mediante la violencia es algo insensato. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma. Dios no se complace con la sangre, no actuar según las razones contrarias a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiera llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente y no recurrir a la violencia. Para convencer a un alma racional, no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes. Pues bien, Benedicto XVI entonces fue y repitió un fragmento de este texto planteando la discusión sobre el Islam y la guerra. Luego se pronunciaría Benedicto para la Navidad de ese mismo año diciendo en el diálogo con el Islam que es preciso intensificar, debemos tener presente que el mundo musulmán se encuentra hoy con gran urgencia ante una tarea semejante a la que se impuso a los cristianos desde los tiempos de la Ilustración y que el Concilio Vaticano II, como fruto de una larga y ardua búsqueda, llevó a soluciones concretas para la Iglesia Católica. Se trata de la actitud que la comunidad de los fieles debe adoptar ante las convicciones y las exigencias que se afirmaron en la Ilustración. O sea, el Islam debe ilustrarse. Esa es la discusión por la que dio la bienvenida a su papá Benedicto XVI. Tenía grandes desafíos por delante. sabía que probablemente en varios de ellos fracasaría, pero quería dejar establecida la necesidad de una distinción, un conflicto, pero también una reconstrucción de la relación con el Islam. Benedicto XVI analizó los grandes conflictos y problemas de la Iglesia Católica en su momento. Detectó varios de ellos. El tema de los abusos sexuales de la Iglesia, en la Iglesia, desde la Iglesia. El tema de los dineros del Banco Vaticano. Y sin duda, también el tema del Islam. Hubo otros temas que trabajó muchísimo menos y que han demostrado también tener una prioridad importante. De todas maneras, queda ahí una discusión instalada de la cual pidió disculpas posteriormente, pero las disculpas hacían más evidente el esfuerzo deliberado de plantear el tema sobre el Islam. La discusión sigue estando vigente desde entonces, desde ya casi 20 años, desde entonces a la fecha. del Islam. De todas maneras, del Islam. Gracias.